¿Qué es la UNASUR? Las estructuras que venían a suplir ese vacío, que era la Alianza del Pacífico y ProSur, por otro lado, uno porque es demasiado comercial y el otro porque era demasiado ideológico, también era como una especie de organización puesta para luchar contra, para, digamos, buscar afianzar la política de Estados Unidos contra Venezuela, tampoco lograron suplir ese vacío institucional. Ahora son instituciones que, bueno, la Alianza del Pacífico sigue operando, pero en estricto sentido comercial y no existe tal cosa como ProSur en la actualidad. Entonces creo que ellos realmente fracasaron en el objetivo de generar una sustitución forzada de organismos multilaterales con orientación ideológica y programática diferente y eso también da una ventaja a que estos organismos puedan reflotar, tanto la CELA como la UNASUR. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia